Está llevando a cabo una serie de conferencias e intervenciones digitales a través de la Universidad Anáhuac de Querétaro y Central y por lo mismo nosotros le estamos dando seguimiento a lo que serán estos planteamientos de especialistas en diferentes áreas. Una que se me hace muy importante es la co-creación. El trabajo de equipo, el trabajo en equipo es parte de la educación del siglo XXI. En otros tiempos se educaba en la individualidad. Hoy todo es a través de la co-creación. Es una forma en la que la creatividad de unos con otros se va sumando y en ellos se va dando un mejor escenario para que haya mejores y más sobresalientes resultados. Eli Machado es directora del corporativo Belmac y justamente habla de este fenómeno de la co-creación en este 2021. Eli, te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por tu invitación y por este espacio. Efectivamente, lo acabas de comentar, antes trabajábamos mucho desde la individualidad y esta pandemia también nos vino a reconectar y también tanto tiempo de estar observando nuestro propio ombligo desde quedarnos en casa nos llevó a ver qué están haciendo las demás organizaciones, qué están haciendo las demás empresas y cómo co-crear en conjunto el 2021, el 2022 y las nuevas eras que se nos presentan. También es cierto que con la propia pandemia estas formas de co-crear se aceleró porque ahora hay una serie de situaciones que nos obligan a tener una mayor interacción entre nosotros que no forzosamente es presencial, sino que es así como tú y yo lo estamos haciendo en este momento y creo que este es un factor detonador importante para co-crear. Totalmente de acuerdo. Fíjate, Pedro, que en este año que estuvimos en casa, en este año que estuvimos en plena pandemia, obviamente tuvimos que ocupar mucho más la tecnología. Se dice que tuvimos cinco años de aceleración en el uso de la tecnología. Si bien la tecnología ya estaba y ya existía, tuvimos este adelanto porque no nos quedó de otra más que interactuar a través de la tecnología, de la digitalización y esto tuvo un gran impacto en el mindset colectivo, colectivo, no solo familiar, sino también organizacional, sino también como sociedad y en el mundo y este mismo uso de la tecnología y este nuevo cambio de mindset nos lleva a nuevas formas de trabajar. Y es un poquito lo que se les va a compartir en el co-crear 2021-2022 y cómo están pensando las empresas, cómo se necesitan, desde dónde necesitamos hoy a los líderes organizacionales, cómo poder impactar de manera asertiva en tus primeros círculos de influencia a través de esta nueva realidad que estamos viviendo y que ya no hay para atrás. El corporativo que tú encabezas, Belmac, se dedica a estas formas de incentivar la co-creatividad, esta co-creación, ¿cómo acude una organización a ti para tratar con ello de incentivar, de mejorar, de optimizar sus recursos? Fíjate, Pedro, que te voy a hacer algo bien sincero y desde la honestidad. Muchas empresas se acercan, nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica y fíjate que muchas de las empresas se acercan a nosotros cuando realmente tienen una necesidad o un problema o un estado de estancamiento. Y en la pandemia, a partir de septiembre del año pasado, si bien nosotros tenemos 20 años dedicándonos a esto, el año pasado, en septiembre, las empresas empezaron a acercar con esta necesidad de decir, oh, oh, algo está sucediendo y no puedo seguir funcionando de la misma manera que venía funcionando antes. Las necesidades de mi cliente externo cambiaron. Por consiguiente, la manera en la que vengo trabajando también necesita cambiar. Y empezaron a replantearse cuál es la nueva filosofía que yo estoy necesitando en mi empresa. Las empresas antes tomaban decisiones a largo plazo. 2019 teníamos grandes empresas aún desarrollando planeación estratégica a un año, dos años. ¿Qué quiero? ¿Cómo me visualizo en dos años? 2019. Y vino en 2020 y me dijeron, oh, hay un dicho que dice, cuéntale tus planes a Dios para que él se ría de lo que has planeado. Y eso fue lo que sucedió en el 2020. ¿Qué están haciendo hoy las organizaciones? Tomando decisiones a corto y mediano plazo. Muchas que no entendieron rápidamente lo que estaba sucediendo, tronaron. Co-crear 2021, 2022 es tener esta sensibilidad de conectarse con el mercado externo, con el mercado interno y poder fluir continuamente con estas necesidades. Tienes que tener una gran escucha ontológica. Necesitas tener una gran sensibilidad, empatía e interés de querer seguir permaneciendo. El mindset de las empresas, de los líderes, de la gente cambió. Y si yo quiero seguir funcionando de la misma manera, estoy en un grave problema. Entonces, hoy las empresas justamente que se están acercando, están pidiendo este SOS. ¿Cómo me mantengo? Ya sobreviví. Felicidades, fue el primer logro. Ahora, ¿cómo hago para mantenerme en este momento histórico, en este nuevo mindset colectivo que estoy viviendo de manera global? Claro. Ahora, América Latina, ¿cómo está en este desarrollo? Porque estoy viendo diferentes partes del mundo que reaccionan, algunas con una mayor vanguardia, otras que se van rezagando. ¿Qué nichos de oportunidad hay para nuestra área de influencia? Mucha. Fíjate que, Pedro, han ido reactivándose los mercados en base también a la misma rapidez que han estado poniendo las vacunas en los diferentes países. De hecho, el día de ayer tuvimos una conferencia aquí en Management en la Anáhuac, donde uno de los doctores, y me tocó vivirlo muy de cerca con una empresa chilena, donde parecía que todo se iba reactivando muy bien y de repente, ¡pum!, tuvimos un estancamiento y otra vez toque de queda. Regresamos todos a casa y esto también nos implicó en determinado momento volver a replantear las necesidades organizacionales. Y la verdad es que mueve la economía del país. Entonces, cada país se está moviendo desde mi mirada, dependiendo mucho de la activación que está teniendo la población después de la vacuna. Este es, te podría decir, el número uno. El 50% de la población en Estados Unidos, por ejemplo, que ya está vacunada se está reactivando y eso también nos permite a nosotros poder observar una cierta activación económica importante que obviamente nos reactiva la economía. Todos los que tenemos algún tipo de relación, que somos la mayoría, porque el que no trabaja como proveedor, trabaja como cliente interno en una organización, y obviamente nos está generando movimiento en las diferentes áreas. Me imagino que te refieres a la intervención ayer en este propio foro de posgrados de la Nava Querétaro al doctor Moreno, que habló de la situación real que hay en nuestro país, de lo que se podría en este momento estar haciendo. Y esta es parte de una recuperación que por la pandemia podríamos tener en otros ámbitos de la economía, en donde tú también, participando en este sector, estarías esperando más respuestas. Totalmente de acuerdo. Y todo lo que en algún momento tenemos interrelación con las organizaciones. Si bien ahorita hay un pensamiento también, Pedro, mucho más freelance que antes. Antes de la pandemia estábamos pensando en esta posibilidad de, híjole, y si logro un equilibrio de vida, vivíamos, como tú lo acabas de comentar, mucho más en la individualidad, en el trabajo, en el enfoque, en nuestro día a día, en nuestra rutina. Vino la pandemia y nos rompió muchos paradigmas. Mucha gente perdió gente y mucha gente perdió también trabajo. Y es una realidad que también te viene a replantear. ¿Y qué pasa si ahora sí, que no tengo chamba, me quedo de freelance? Y tenemos muchísimos emprendedores el día de hoy. Ahora, ¿cómo emprendo en este momento? ¿Cómo co-creo cuando soy un microempresario? Cuando tengo una microempresa, ¿cómo co-creo? Bueno, hay otras personas que también están en la misma situación que tú, y es importante ya empezar a expandirnos y generar networking. ¿Qué están haciendo otros microempresarios? ¿Cómo están emprendiendo? ¿Cómo se están posicionando? Hoy tenemos grandes ventajas que antes no teníamos. En este mismo networking, en esta misma globalización, en esta misma digitalización, muchos de nosotros tuvimos una gran expansión aprovechando también esta manera de que todos nos regresamos a casa y el único medio que tenemos de comunicación es lo digital, la tecnología. Bueno, eso también nos permitió salir del ombligo local del país incluso y poder tener relaciones mucho más extensas para aquellas personas que, repito nuevamente, tuvieron el interés, la disposición, la empatía y la simpatía de poder observar el entorno y dejar de ver su propio dolor. Porque muchas veces se quedaron ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquella persona que no pudo salir rápidamente, pues obviamente sufrió grandes consecuencias y pérdidas también económicas. Pues ahí está Eli Machado, directora del Corporativo Belmac, que nos habla de esta co-creación. Son conceptos que las generaciones tenemos que entender. A mí me cuesta realmente, no te voy a decir trabajo, pero sí una enorme vocación el intentar esta actualización y conforme voy viendo otras generaciones que van también adaptándose a estos mismos medios modernos, nos damos cuenta de que tenemos que estar ahí. Y el mundo hoy presenta alternativas diferentes y la co-creación es sin duda una de las opciones. Eli estará en estos posgrados de la Nahuatl Querétaro y desde aquí le enviamos un saludo muy cariñoso a esta universidad promotora de la educación digital. Muchas gracias, Eli, por haber estado aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Muchas gracias. Un placer.